El humor y la crítica continuaron en la segunda fase del vigésimo séptimo concurso de murgas de arrecife que se celebró en la noche de este martes y que contó con las actuaciones de los tabletudos, las revoltosas, los titirrois, las intoxicadas y los desahuciados. Abrieron fuego los tabletudos que cantaron, como siempre, al carnaval. Las revoltosas hicieron alusión a una de las lacras que todavía persiste en Lanzarote, la inseguridad ciudadana. Kitty Roys, intoxicadas y desahuciados, cerraron la noche con canciones con marcado carácter crítico, sobre todo, a la clase política. Hay que tener paciencia, paciencia, no recortes sanitarios, no curan enfermedades, pero el día que me muera como un perro en la calle, esperando la llamada de los putos hospitales. Mira que hemos probado más de 20 empresas de puro hotel, y ninguna ha funcionado porque en todas ellas se quiebra a querer. Ahora mismito te cuento las oposiciones que yo me encontré, porque para que funcione tendrás que aguantar lo que sea joder. Una de tantas que hice fue mantenimiento y limpieza especial, de nuestro ayuntamiento que era, por cierto, mi especialidad. Pero había tanta mierda que era imposible poderla quitar, cada tres cargos un rata que no existe empresa que pueda limpiar. Luego te salen diciendo que estás muy de acuerdo con los condenados, pues no vas a asaltarlos si pagarán menos de lo que has mamado. Y no habilitan a alguien que con los robados puede jubilarse, entiéndanlo. Que aquel que haya cometido un fraude, que devuelva todo, que nada se mame y que vaya a la cárcel, por bien la inmiserable. En la justicia es la única culpable de tanto corrupto, que haya tanto fraude, pues no aplican pena, pa' que estos golfos paren. Hoy la política, solo el negocio es una mentira, donde roban todos una puta lagra, que acaba con nosotros. En la noche de este miércoles, a partir de las nueve, y con la retransmisión en directo de Lancelot Televisión, entrarán en escena las cuatro últimas formaciones en participar, las vacilonas, las rebuscadas, las pijoletas y los desperdigados. A continuación, el jurado ofrecerá el nombre de los finalistas que aspirarán al título en la gala final del viernes.